No sufrís a amar, no sufrís a amar Que te guardaste en mi corazón Y te guardaste en mi corazón Cuando te preocupo, mi corazón sonido Quiero verte con mi mejor amigo Quiero verte con él, con mi mejor amigo Dame tus sueños, bailar y no no También quieres quererte, que cuida con él Y ahora, 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 y ahora. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora y ahora, y ahora y ahora, y ahora 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 y Donchito García hace 6 Y si no se maneja saliendo con el rey de mi padre, contra mi familia, mi hijo no se cruce Siempre se pasa que se le conozco bien rebatitos, en el cuello chiquito, en el tromperú Confiando en que está salvo, toca el barrio llorando, y aquí hay un mayor truco que es la vida que me está esperando Dios, va a nacer, va a armar, nadie sabe si se fue, tu bajada para mi madre llegó Solo sé que para hacernos por favor, porque el Señor ya se nos fue, y cansará el abuelo Una gana para mi mar no llego Solo sale que la gente no clavó Mucho se dio, se nos fue Y nacerá de nuestro mar Ok, listo, ahí estuvo a cada uno de nuestros amigos Ernesto